El planteamiento que te hago es, con este tándem, destrucción, creación, yin, yang, como lo quieras llamar, ¿cómo crees tú que va a ir evolucionando? ¿Cómo se va a ir balanceando en el medio plazo, entendiendo medio plazo 2023, 2024? Y si me apuras 2026, porque parece que puede ser un año bastante luminoso, ¿cómo lo atisbas tú a nivel social, a nivel sociosanitario? ¿Cómo crees que se va a ir generando ese tándem? Va a depender mucho de cada uno, porque vamos a ver muchos flujos muy distintos. Podemos decir que, parafaseando lo que has tomado, el miedo es un elemento troncal y fundamental que está en todos nosotros de mayor o menor escala, pero lo importante es lo que hacemos con él. Como tú dices, hay gente que se ha quedado paralizada, otra gente ha tratado de ignorarlo, otros han colapsado, otros se han rebotado muy agresivamente, y vemos que la gestión de la emoción es lo importante. No tanto la emoción en sí, que a veces uno se puede criminalizar o culpar por seguir tal, sentir tal o cual cosa, por lo cual es irrelevante, porque podemos sentir lo que sea. La cuestión es cómo le damos cauce a eso. Y de hecho, cuando planteas cómo construir, en contraposición a cómo destruir, que destruir dentro de nosotros sería soltar todo aquello que nos sobra, eliminar de nuestra vida aquello que realmente no queremos, decir que no a lo que nos tratan de imponer desde fuera, y que no hemos aprobado ni consentido ni explícita ni implícitamente, la construcción pasa por la unión y el encauzamiento inteligente de todo aquello que tenemos. Las emociones, reacciones que tenemos son necesarias para la construcción. El miedo es necesario para la construcción. Uno genera un refugio a partir del miedo que tiene a ser atacado por depredadores. Uno construye una vida cómoda a partir del miedo que tiene a la frustración, a la pobreza, a la carencia, bueno, pues utilicemos esa energía del miedo constructivamente. Y precisamente si podemos construir un mundo más libre es porque venimos de un mundo opresivo y tirano. En ese sentido y solo en ese sentido le damos las gracias a los que han montado todo esto. No para agradecerles, entre comillas, bueno, gracias por la historia. No, no, a ver, digo que tomo la parte positiva a lo que habéis hecho y a lo que ha pasado para nuestro beneficio, porque es lo más inteligente. Si eso es que la gente acaba en la cárcel, pues mejor que mejor. Pero lo principal es tomar esa energía de destrucción también para revalorizar nuestra vida. Mucha gente aparentemente está colapsada y dice, bueno, pero a ver, si te has sentido tan molesto, tan agredido y tan controlado, significa que te importa tu libertad, te importa tu vida. Entonces, coño, aprovecha para hacer algo bueno en ella, porque realmente los años venideros, respondiendo a la cuestión principal que planteabas, tenemos el viento muy favorable. O sea, es absolutamente fácil construir con lo que tenemos ahora, porque desde luego nos van a apretar mucho menos. No hay motivos para pensar que tengamos que pasar o sufrir lo que hemos sufrido hasta ahora. Eso se acabó. Vamos a tener mierdecillas, tonterías, bombas de humo, falsas banderas, nada que vaya a cuajar demasiado. Entonces, todo está a favor para que con esa experiencia traumática colectiva aprendemos a revalorizar nuestra vida, a tomarnos en serio la construcción de un nuevo mundo, sabiendo que no podemos contar a priori con famosetes. Los famosetes ya han demostrado que cuando tenían que posicionarse no lo han hecho la mayoría. Algunos, como poco, nos apoyan desde el anonimato, lo cual ya está bastante bien, pero obviamente no se van a posicionar a favor nuestro hasta que no hayamos ganado la partida. Así que depende fundamentalmente de nosotros, de los anónimos. Ya los pseudoanónimos, nosotros ya no somos completamente anónimos, pero bueno, es igual. Somos gente normal y corriente de la calle que ha dado un paso al otro. Entonces, todo depende de nosotros, la ventaja es que lo tenemos todo a favor y lo que tenemos en contra es pecatanota. Así que realmente muy tontos y muy malos tendríamos que ser para no dar la vuelta a esta tortilla. Totalmente. Lo que acabas de decir de los anónimos, yo lo quiero enlazar con el evento astrológico en concreto de Saturno en Pisces. Corrígeme si me equivoco, pues el astrólogo eres tú. Saturno en Pisces nos trae una madurez en lo espiritual, parece, ¿no? Esa madurez en lo espiritual, porque yo lo que entiendo a día de hoy es que dentro de la espiritualidad hay ahora mismo como un cajón desastre. Ahora mismo hay un montón de personas que son auténticamente personas que están en evolución, que están comprometidas con la espiritualidad, les llama el despertar, ascender su nivel de conciencia y todo lo que sabemos, ¿no? También es una moda. También hay muchas personas que, bueno, que son oportunistas y es perfecto como es. Creo que Saturno en Pisces pueda cribar un poquito todo este lío. Y la pregunta en concreto sería, ¿cómo ves todo lo que es la profesionalización de las terapias holísticas, las disciplinas holísticas alternativas que han aflorado en estos últimos tres años, han cobrado cierto protagonismo, mucho más que antes, con este Saturno en Pisces? ¿Cómo ves esta evolución? ¿Cómo le puede afectar este evento? Saturno, como tú dices, habla de la profesionalización y si entendemos bien lo que significa eso, es que el profesional tiene que enfrentarse al mercado, tiene que enfrentarse a los pacientes, tiene que enfrentarse al mundo, tiene que estar a la altura de lo que predica. Y eso es tremendamente complicado. O sea, básicamente, Pisces es un signo que habla de flexibilidad, de ser adaptativo, de leer bien el entorno. Y eso significa que por mucho que uno haya estudiado, por mucho que haya aprendido, cada consulta es nueva, cada directo que hacemos es nuevo, cada clase que tienes es nueva, cada persona que tienes tiene un evento nuevo. Incluso con una persona con la que llevas 60 sesiones seguidas y que todo va perfecto, el sexagésimo primera sigue siendo nuevo. Entonces es estar completamente abierto a lo que va a venir, abierto a la incertidumbre y aún así no estar como si fueras un novato, sino sabiéndote experto en esa cuestión. Eso es lo que te pides a Saturno en Pisces. ¿Eso qué significa? Cuando digo que saberte experto es que tu experiencia acumulada está sumando. Lo que pasa es que no es suficiente para que puedas decir que abordo con garantías y ganos sin bajar del autobús. No, significa todo lo que he hecho suma y contribuye y también todo lo nuevo sigue retándome y me sigue poniendo a prueba. Lo tengo que demostrar cada día. Si lo tengo que demostrar cada día no puedo vivir de rentas. No es cría fama y échate a dormir. Así que vemos muchas veces que uno puede estar tremendamente formado intelectualmente y luego se encuentra un caso nuevo que le plantea una disyuntiva, le plantea una paradoja y no sabe responderla. Pues básicamente el experto está para aprender a dividir paradojas, para discernir un poco mejor de lo que haría un novato. Pues para eso está el experto, para eso está el terapéutico, para eso está el que ha hecho el camino espiritual, para explicar como poco cómo se enfrentó él a ese aparente dilema, qué hizo él en ese momento y qué han hecho otras personas y de ahí extraer un patrón, un patrón de integración. Cuando tengo dos ideas aparentemente contrapuestas y encuentro la manera de ensamblarlas, encuentro el punto de común para decir, vale, ahora he entendido la espiritualidad. Ya no hablo de la no dualidad, la comprendo. La he visto, la he vivido, puedo volver a ella en cualquier momento y por lo tanto puedo hablar con propiedad. No significa que lo sepa todo, pero puedo acceder al todo. Entonces, si algo no lo sé, no sabré, ya lo averigué. Por lo tanto, sigo abierto como estudiante para seguir leyendo el libro de la vida, pero también tengo acceso directo a todo lo que ya he aprendido porque lo he ido integrando e incorporando. Los que no pasen esa prueba, pues ya han caído, ¿no? Entonces, a muchos oportunistas, evidentemente, les va a costar pasar esta prueba donde se les va a exigir más. Bueno, se les va a exigir más a todos nosotros y vamos a ver si estamos de la altura. Existe una masa crítica de personas que en este tiempo, pues, ha sido como una masa indefinida, ¿no? Una masa gris que, bueno, que tomaban decisiones en función, básicamente, de lo oficial, pero lo que hacía la mayoría. Si iban para la derecha, popamos todos a la derecha. Si hay que irse para la izquierda, popamos todos para la izquierda. Con todos estos eventos, sobre todo, te he escuchado en algún otro canal hablar del próximo eclipse del 20 de abril que me gustaría, si te parece, que lo comentaras un poquitito en profundidad, a ver qué implicaciones puede tener. Con ese eclipse que va a ser bastante potente y con estos eventos astrológicos que ya tenemos en marcha, Plutón en Acuario y Saturno en Pisces, esta masa crítica entiendo que va a sentirlo de alguna manera y en función de su grado de densidad, de estructura rígida, etcétera, etcétera, pues, tendrá una serie de, digamos, será más fácil o más difícil, ¿no? Nosotros que estamos, digamos, en primera línea, ¿no?, de sostén, por decirlo de alguna forma, de acompañamiento, acompañamiento, ¿qué tips nos podrías dar a las personas que estamos en este servicio de acompañar? A todas estas personas que son conocidos y los tenemos y sabemos que han tomado sus decisiones y sabemos que, bueno, que lo que viene puede no ser tan fácil. ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿Qué tips les podemos dar llegado a ese momento para que se aligere un poquitito ese proceso? Bueno, si algo ha enseñado en sus últimos tres años es, primero, ponernos un marco, un encuadre social de incertidumbre, de cualquier cosa puede pasar, con lo cual aprovecha bien el tiempo. Hemos visto muchos fallecimientos en los últimos años, gente que aparentemente parecía saludable que caía de un momento para otro. Entonces, aunque sea una consigna rápida, es aprovecha bien tu vida. O sea, intenta hacer las cosas que te apetecen y que te gustan y eso lo tomo como base para ese próximo eclipse del 20 de abril, que se da en el último grado exacto de Aries y básicamente es una apuesta por la vida, una apuesta por lo que somos, por lo que nos gustaría hacer. Es un poco rescatar. Todo ese impulso que teníamos de bebés, una vez que ya nuestras necesidades básicas de supervivencia se cumplían, ¿qué cosas nos apetecían hacer? Bueno, ¿qué haces? ¿Te quedas jugando? ¿Te quedas mirando las musarañas? ¿Qué narices haces? ¿Qué ocurre cuando ya tienes las necesidades cubiertas? ¿Hacia dónde se va tu energía? ¿Se va a socializar? ¿A explorar? ¿Se va a la introspección? ¿Se va a leer? ¿Se va a jugar? ¿Se va a pelear? ¿Se va a ponerse a prueba? ¿Qué haces? ¿Para qué has venido? En lugar de buscar el... ¿Para qué has venido? En una sesión de registros acásitos, que puede estar bien para que te lo digan, escúchate, ¿qué te apetece? En la que has venido es una proyección más grande y más abstracta de lo que te apetece, de tu deseo original, pues conecta con eso. Y sobre todo, este a qué has venido puede ser en un momento presente, bueno, pues ahora quiero esto, luego quiero lo otro, y luego mirando hacia atrás tal vez encuentres un patrón de repetición o encuentres una estructura más grande. Pero primero conecta con eso. Entonces, hay que... o habría que conectar cada uno de ellos, cada uno de nosotros con aquello que nos mueve y transmitir ese mensaje. Y la mejor manera de transmitirlo es haciéndolo tú. Que se te note que tú estás enchufado a la vida, que tienes ganas de hacer cosas. Incluso por expresarlo de una forma un poco paradójica, vive como si fueras a vivir mañana, pero gestiona tu cuerpo y tu vida como si fueras a vivir 100 años. Por ponerle un poco la paradoja, ¿no? Es decir, bueno, pues usa a una escala muy grande y exprime el momento como si fuera el último. Si consigues mantener esa aparente paradoja, vas a funcionar muy bien, porque eso implica jugar con la energía de Tauro, de Scorpio y de Aries, que son las que se movilizan durante este eclipse. Y con este eclipse y el siguiente. Si eres capaz de jugar con eso, le vas a sacar mucho partido a esta vida. Porque si algo nos ha enseñado en los últimos tres años, es que cualquier cosa puede pasar. De hecho, no es así. No va a pasar cualquier cosa, porque ya está todo muy controlado. Pero aún así, merece la pena que tomemos todo lo que ha sucedido como un estímulo para agarrarnos más a la vida. Y la mejor manera de convencer a otros es con el ejemplo. Tómate tu vida en serio, disfruta la exprimedad al máximo y verás como los demás, aunque sea por imitación, empiezan a tomar el ejemplo. Es maravilloso, porque es lo que hay que hacer. Y es triste que tengamos que llegar a algunas circunstancias de tocar fondo para poder conectar con nuestro verdadero deseo, ¿no? A colación de todo esto. Porque, claro, después aparece el miedo. Y era la siguiente pregunta que te quería hacer. El 95% de los terapeutas holísticos, de los profesionales del desarrollo humano, a día de hoy no viven de su misión de vida, no viven de su propósito de vida. Está el típico persona que trabaja en el ayuntamiento por la mañana y por la tarde se dedica a sanación, el que trabaja de administrativo, es decir, llega a Sausto por la tarde con el pilotillo en rojo y se pone a hacer lo que verdaderamente le gusta. Y hay un 95% de terapeutas que viven así. En algún canal de estos en los que tú has intervenido, hablaste en una ocasión de que cuando llega una disyuntiva y quieres tomar la decisión de dar ese salto, al final es un salto de fe. Hay que poner a prueba el miedo, ¿no? Hablabas de que había una estrategia de unir entre los diferentes cuerpos una serie de puentes entre el cuerpo mental, no sé si recuerdas lo que te estoy diciendo. Sí. Entre el cuerpo mental y el cuerpo causal o emocional, el cuerpo espiritual. Yo lo entiendo a nivel teórico, pero a nivel práctico me gustaría que pudieras poner algún ejemplo. la típica chica que trabaja en la banca por la mañana, que estoy poniendo mi ejemplo, ¿no? Y ya yo no trabajo en la banca, pero bueno, fue en mi época. Y por la tarde me gusta sanar, ¿no? La típica persona que quiere dar ese salto y claro, te boicotea el miedo porque sin duda pues tienes tus compromisos financieros, tienes tu familia, tienes que subsistir. ¿Cómo puedo establecer a nivel práctico en este ejemplo una persona que trabaja en un sitio, en este ejemplo práctico, para nosotros después extrapolarlo a otro tipo de...? Bueno. Ahí básicamente lo que se produce es una disociación, en ese ejemplo que pones que es, vamos, muy común, una disociación entre el cuerpo emocional y el mental. ¿Por qué? Porque el mental tiene creencias limitantes. O sea, no sé cuáles eran en ese caso, pero normalmente hay una creencia limitante asociada a si yo trabajo de terapeuta voy a ganar menos dinero que trabajando en un banco, por ejemplo. Hay otras personas, una creencia muy extendida en el mundo terapéutico es que un buen salador no cobra, o cobra la voluntad. Entonces, eso está como creencia. ¿Por qué está como creencia? Porque hay gente que te va a llamar estafadora por cobrar. Hay gente que dice que si tú tienes un don tienes que regalarlo. Es decir, vale, entonces tengo que trabajar en un trabajo aunque no me guste y luego hacer eso gratis cuando estoy reventado. Cuando estoy cansado es cuando tengo que dar una energía por alguna razón la tengo que dar gratis a otro, mi tiempo no vale absolutamente nada, se lo tengo que regalar a otros a cambio de que ellos se vayan bien y tú me digas pues tampoco me has ayudado mucho y lo he tomado por culo, ¿no? O sea, hay una creencia asociada de que eso está mal. Y luego también hay muchísimas creencias asociadas por lo cual seguimos en el plano mental de que no estoy preparado, de que no soy suficiente, de que me faltan todavía más conocimientos. Bueno, es que los conocimientos relacionados con la terapia se obtienen más en la práctica que en la teoría. O sea, uno no aprende a hacer terapia leyendo libros sino hablando con gente. Hablas con gente, primero, sin una motivación terapéutica, solo dejarte escuchándole, entendiéndoles, observándoles, dándoles algún tipo de aporte y luego poco a poco vas depurando las preguntas, habiendo patrones, ahí vas aprendiendo sobre la práctica. Si nunca empiezas a practicar tampoco vas a aprender jamás todos los rudimientos y fundamentos básicos de la terapia. Aún podríamos agregar más creencias limitantes. Por ejemplo, que ser terapeuta significa que me tengo que abrir un canal de Instagram y que tengo que promocionarme, que tengo que hacer 20 reales a la semana y que no sé cuántos, por lo cual no es la única manera de hacerlo sino que hay muchas otras. ni tengo que copiar el itinerario de los demás, ni tengo que sobreformarme durante 25 años para poder decir algo en directo sin que me llame un farsante y estafador. No pasa nada por cobrar por tu tiempo, por tu dedicación. Pero hay gente que piensa que cobrarle a alguien está mal, con lo cual si tienes creencias sociales al dinero, etcétera, y luego también que puedes tener una inseguridad básica de si nunca te has enfrentado a eso, puedes pensar que a lo mejor no vales. Pues hasta que no lo pruebas, aunque sea una pequeña escala informal, tampoco lo vas a saber. Aparte de que luego tampoco se sabré gestionar un negocio, etcétera, etcétera. O sea que básicamente el quilombo se da en el cuerpo mental por todas las ideas preconcebidas barras de juicios que tengo que impiden que haya una auténtica sintonización entre el emocional y decir yo quiero hacer esto, pero tengo tanta bruma en la mente que mi cuerpo emocional lo que registra es miedo, favor, incertidumbre, bloqueo, colapso, solo porque a nivel mental hay un desorden tremendo. Entonces yo por lo menos lo que propongo es tratar de ir derribando cada uno de estos planteamientos deshaciéndolos uno por uno hasta que finalmente yo estoy convencido intelectualmente de que lo que estoy planteando es razonable, que me ganaré bien la vida con la terapia porque es lo lógico, porque se me da bien, porque me gusta, porque no todo el mundo sabe hacerlo igual de bien que yo, con lo cual seguramente si lo hago a la gente le gustará, eso dará un fruto y por lo tanto claro que podré funcionar bien económicamente con lo que hago. Pues cuando todo eso se despeja, mental, emocional, se alinean y por lo tanto en lo físico se mantiene. Robert, ¿no crees que el miedo, tanto que hablamos del miedo, se podría minorar si trabajáramos un poquito el desapego? Porque yo creo que el desapego es un aspecto que nos toca trabajar en los próximos años para poder alinearnos correctamente con este siguiente armónico. Si nosotros trabajamos el desapego, nuestros niveles de miedo disminuyen muchísimo, entonces toda esta cotorra mental también reduciría bastante. ¿Qué opinas? ¿Desapego respecto a qué? Porque quiero asegurarme de que estoy comprendiendo bien por dónde vas. Desapego porque detrás de un miedo hay apego a algo. Si tengo miedo a dejar mi trabajo porque tengo apego a no tener dinero, apego al dinero, apego al nivel de vida que tengo, apego a todo lo que me sustenta el sueldo que me da a mi trabajo que no es el de terapeuta, si manejamos también el desapego porque creo que nos toca a todos, probablemente sea una ayuda, digo, como opción también. Sí. Yo de todas formas no le pondría el foco allí porque el desapego más bien es un síntoma, mejor dicho, el apego es un síntoma de que yo he creado un enlace de seguridad con algo. Entonces, deshacerlo, salvo que ya seas una persona de natural desapegada, puede ser que te cueste, pero es más por las creencias asociadas que tienes a eso. Es decir, por ejemplo, ese trabajo es el único seguro y el otro es inseguro. Bueno, eso es una creencia y esa creencia es lo que fundamenta ese apego, fundamenta ese lugar que para mí es de seguridad, que es de confort y hasta cierto punto es razonable. Lo que es irrazonable es la razón que me ha llevado a hacer esa convicción. O sea, el relato que me he contado para decir que esto es lo bueno y lo otro es lo malo. Claro, hasta cierto punto si pienso, mira, mi trabajo es seguro y lo otro es la jungla. Coño, pues voy a tener miedo, pero ya por cómo lo he relatado. Sin embargo, si me lo planteo de otra manera, digo, oye, el otro camino es más seguro. Primero, es seguro que me va a gustar, es seguro que voy a hacer lo que me gusta, es seguro que lo he escogido yo. Bueno, ya son muchas certezas. Entonces, es mucho más fácil desapegarse de algo que no me gusta si además yo me estoy colocando, es decir, me estoy apegando a lo que sí me gusta. Claro, cuando uno se apega entre comillas a una vida con libertad, es que lo estoy disfrutando mucho, es que me está gustando. Entonces, el desapego surge solo, me voy despegando literalmente de todo aquello que me sobra porque lo que tengo delante me conmueve mucho más. Entonces, para mí es un proceso natural. evidentemente que se puede abordar directamente el desapego, evidentemente, sobre todo cuando hay gente que ya está patológicamente enganchada. O sea, ahí, hijo mío, esto ya es demasiado infantil. Pero hay niveles tolerables, niveles entendibles que solo se sustentan por un relato que está viciado. Entonces, lo primero es deshacer el relato y cuando se deshace el relato es mucho más fácil trabajar con el apego o el desapego. Uno está enganchado, por ejemplo, en una relación tóxica porque ignora que hay otras relaciones asequibles y que son mucho mejores. Entonces, pienso que es o eso o nada. Digo, no, no es nada. Es o eso o esta de aquí que es mucho mejor. Coño, pues entonces, qué rápido el desapego de aquella. Entonces, cuando uno se encuentra aparentemente al vacío que dices, coño, pues lo primero es esta mierda antes que el vacío. Digo, vale, entonces se hace muy difícil trabajar con alguien que tiene esa visión reduccionista. Por eso te haría la apreciación. Total. Robert, ¿tú crees que con la entrada de Plutón en Acuario, las personas que llevamos cierto recorrido en el desarrollo personal nos trate un poquito mejor? Sí. Mira, y va en la línea de lo que te decía antes. Vamos a tener más recursos. O sea, Plutón en Acuario nos exige a todos un ensanchamiento mental. El paradigma que nos estamos viviendo ahora se tiene que amplificar. Amplificar y simplificar las dos cosas. voy a abarcar más y tengo que poder, y precisamente porque voy a abarcar más, no puedo entrar exhaustivamente a todo, tengo que simplificar. Hablamos de economía, economía es intercambio, punto y final. ¿Cómo intercambiamos la energía? ¿Cómo tú me das algo y yo te doy algo de equivalente valor? Eso es la economía, eso es lo que tienes que saber de economía y a partir de ahí buscamos las mil derivaciones y pajas mentales. Pero básicamente es volver a los fundamentos, a los fundamentos de los paradigmas en los cuales nos estamos moviendo. Ciencia es saber, búsqueda del saber y poner a prueba ese saber. Religión o religiar, religarse con el espíritu, punto y final. Y políticas toma de decisiones. Con esa simplificación tengo que aprender a construir algo complejo a partir de cosas súper sencillas y simples. Todo aquel que sea verdaderamente tolerante, que tenga una mente amplia, que acepte que hay cosas que no comprende y que tardará en comprender, que lo pueda sostener, lo pueda mantener, le va a ir bien. Aquel que pretenda resolverlo todo aquí y ahora lo tiene jodido y complicado. Acuario es un signo que es de aire y también está corregido por Saturno. Con lo cual, hay muchas cosas que a día de hoy no podemos saber. Muchas preguntas que son pertinentes y lógicas. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuándo conseguirá cualquier cosa? Digo, a ver, podemos dar una respuesta tentativa, orientativa, teórica, pero ¿quién coño lo sabe? Nadie lo sabe porque también la otra parte de Acuario que es Urano es el hidromedrío. Si tenemos un hidromedrío podemos especular, deducir, proyectar en el tiempo y digo, yo creo que en dos años tal cosa o en un medio tal cosa y basándonos en los ciclos podemos deducir tal cosa. Pero saberlo no lo sabemos porque afortunadamente hay un hidromedrío y podemos jugar y podemos acelerar los tiempos o podemos retrasarlo. Pero como hay juego no se puede saber a ciencia ciencia. Pues ese margen y campo de incertidumbre que te lo da tanto Saturno en Acuario como Saturno en Pistis es maravilloso porque nos da la responsabilidad y nos da el poder. No nos garantiza nada pero nos da la posibilidad de ganar la partida y desde luego lo tenemos todo muy favorable para ganar. Así que sí, Pluto en Acuario nos ayudará a todos aquellos que estamos comprometidos con el conocimiento y que sabemos que no tenemos la verdad absoluta pero sí tenemos acceso a todas las verdades si le ponemos suficiente intención. Pues sí, gracias. Te quería hacer una pregunta que por lo menos te sigo desde tus inicios en RIMBEL35 que no te lo creas eres como miembro de mi familia y no he visto que te la hayan hecho en ningún canal y es el tema de la sexualidad. ¿Cómo atisbamos la sexualidad del ser humano evolucionado o ascendido porque ¿qué va a pasar con la sexualidad? ¿Va a dejar de ser una sexualidad genital? No sé si alguna vez te lo has planteado si lo has pensado en alguna ocasión pero a mí me pasan esas ideas ¿cómo va a ser la sexualidad de la nueva del siguiente nivel? ¿Qué opinas? Bien. A ver, todos los niveles cuando hablamos de ascender hablamos de conectar puntos para mí no tiene sentido desconectar la sexualidad o eliminarla como algo sucio lo único que hace es sublimarse y sublimarse significa que los chakras raíces se conectan con los superiores dicho de una manera muy sencilla sexo con amor o sexo con amor o no sexo o sea para que haya sexo tiene que haber amor tiene que haber una conexión que va más allá de la mera pulsión instintiva para que sea funcional y para que en ese sentido la nueva era por así decirlo genere un auténtico placer el otro el sexo simplemente pues carnal porque sí será insuficiente que de hecho ya pasa muchas personas que viven una promiscuidad y dicen es que las relaciones sexuales me dejan vacías he estado con no sé cuánto y me dejo vacío no claro porque realmente no estás conectando ni mente corazón o sea básicamente lo que busca el cantra es subir la energía sexual al corazón pues básicamente es eso no creo que sea algo nuevo o diferente simplemente estamos subiendo el listón que ya no valga simplemente una relación en la que no hay unas emociones poderosas conectadas o involucradas normalmente podemos decir una relación sexual vacía únicamente es conexión genital de dos cuerpos ya está no hay conexión emocional no hay conexión energética no hay conexión mental y se puede decir que cada uno está disociado ¿no? pues cada uno está expresando sus historias intentando disfrutar de la experiencia por separado sin conectarse auténticamente con el otro pues básicamente nueva era o ascendida significaría que es una condición sine qua non conectar auténticamente con el otro que el vínculo sexual sea el resultado de una unión entre corazones si hay una unión entre corazones entonces también puede haber una unión física y esta unión física también tiene que ser gradual con la energía subiéndose rápido bueno gradualmente de modo que también los cuerpos se sincronicen y se acompasen que uno ha acabado que te coyen pues no que sea una sincronizada de unos y otros pues básicamente es eso el sexo de la nueva era no creo que desaparezca porque en principio es una energía creadora y no tiene por qué acabar no tiene por qué acabarse algo relacionado con Plutón en Acuario y Saturno en Piscis normalmente cuando buscamos estructura en algo queremos un mapa que nos permita responder constantemente a cada situación y tener un criterio que va a decir venga qué me dice el manual qué me dice el libro que tengo que hacer Plutón en Acuario y Saturno en Piscis nos llevan a la incertidumbre y a tener que leer cada situación por separado nuestro criterio va a mutar de hecho tiene que mutar no podemos actuar siempre de acuerdo al mismo criterio no basta con decir mira yo esto es lo que me enseñaron lo aplico a rajatabla y ya está estar vivo significa estar leyendo cada situación como decíamos antes como si fuera nueva la verdadera estructura de Saturno en Piscis y de Plutón en Acuario es estar preparado para la incertidumbre un poco si uno lee el arte de la guerra te explican esto responder desde el vacío comprender el vacío entender el vacío como todo lo que está sucediendo todo el campo situacional que tienes delante y utilizar todos los recursos que tienes disponibles sabiendo escoger en cada momento cuál es el mejor de modo que sí tu criterio en función de la situación va a cambiar no siempre lo prioritario es lo mismo pongamos un ejemplo terapéutico básico pero que se nos da muchas veces y sirve para todo aquel que no sea terapeuta pero que se va a encontrar con esa situación muchas veces estás frente a alguien que está muy nervioso que está enfadado que se notas que está exaltado que no te escucha ¿tiene sentido hacerle razonar? ¿tiene sentido hacerle preguntas? sirve ¿verdad? entonces ¿qué haces ahí? entonces el criterio de racionalidad el criterio de verdad queda anulado digo fuera no utilices criterio de racionalidad lo primero es enfriar a esta persona dejar que se desahogue tratar de no alimentar más su discurso que puede ser destructivo ni siquiera contradecirle aunque diga auténticas burradas como que me quiero morir mi vida es una mierda os voy a matar a todos no entres a rebatir las paridas que diga deja que se desahogue deja que se enfríe porque ahí el criterio que está mandando en ese momento es primero permite que el otro esté vomitando y que vomite que saque todo lo que tiene y cuando lo ha sacado cuando ya se empieza a serenar de manera natural entonces puedes entrar al discurso puedes entrar a racionalizar pero si lo haces aplicas el criterio de racionalidad criterio de verdad como prioridad con una persona que está en brote lo único que vas a hacer es estamparte y que al final acabe cargando contrato entonces tienes que enfriar y más si ves que el otro está diciendo cosas manifiestamente irracionales incluso aunque parezcan peligrosas seguramente no va a hacer nada de lo que dice deja que diga las que ni coñeces que haga va a hacer decretos de mierda los que aguantas los va a decir y luego cuando ya esté frío oye mira eso no lo digas ni otro y menos si estás enfadado porque lo estás decretando pero se lo dices cuando ya ha acabado si lo intentas frenar en ese momento te va a facilitar pues Saturno en Piscis Plutón en Acuario nos enseña esto a saber leer la situación a saber que nuestro libro de estilo tiene que estar en permanente adaptación en función de lo que está pasando no podemos ir con una idea preconcebida de lo que hay que hacer en cada situación con nuestro manual de bombero no hijo mío el bombero tiene que improvisar el policía tiene que improvisar y nuestro libro de estilo está en actualización permanente no 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 no